Muy difícil de abordar, queremos ponerlo sobre la mesa y que usted también lo pueda conversar en su casa. Para eso está con nosotros nuestra abogada Paola Marín. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Están felices, como fin de año, pero felices. Agotado, ¿no? Agotado, sí, sí, de todas maneras el término de este ciclo. Pero bueno, y si tanta cosa también, el plebiscito. No me diga nada. Todo junto, todo junto. Aprovechemos de contarle a nuestros televidentes que, Paola, vamos a estar hablando sobre un tema en particular. Si usted quiere algo, quiere aportar algo o quiere consultar algo, tenemos nuestro WhatsApp, está habilitado. En este minuto aquí está apareciendo el WhatsApp. Este es el código QR para que lo escanee con su celular y los envía directo a nuestro WhatsApp. También puede hacer a través de nuestra plataforma X o XTwitter con el hashtag tu conexión matinal y hacer las preguntas que tú quieras. Claro que sí, así que participe de todas maneras. Vamos a comenzar el día de hoy a consultar sobre los secuestros en nuestro país, Pau, que es algo que estamos viendo muchísimo en la prensa, en diversos, digamos, portales de información. ¿Qué se considera secuestro en Chile según la ley? El secuestro es la privación de la libertad que se le da a una persona, ¿cierto? Es privarlo de libertad, restringirle la libertad. En Chile se tipifica en un artículo, ¿cierto? No le puedo dar la lata con eso, pero en un artículo 141, en donde indica ahí los distintos tipos, porque no con nombre, digamos, pero sí se va determinando la pena, por ejemplo, la sanción del tipo de secuestro en razón de las distintas circunstancias. Por ejemplo, y hemos visto también esto en las noticias últimamente, si la persona fue privada de su libertad y nos han pasado, por ejemplo, 15 días. ¿15 días ya? 15 días. Eso dice la ley, imagínate, 15 días. De hecho, hay en el Congreso una propuesta, ¿cierto? Un proyecto que ya fue presentado en razón para que se reduzca esos 15 días, porque 15 días. Y con 15 días, claro, aumenta la pena. Y ahí estamos hablando de 5 a 15 años. Entonces, ahí, primero la privación. Primero tenemos una privación, ¿cierto? De la libertad. También tenemos que considerar que hay situaciones en las cuales, en esta privación de la libertad, se le puede a esta persona dañar o no dañar, ¿cierto? Eso por una parte. Y por otra parte, también, a esta persona se le puede privar de la libertad, pero se le puede exigir ciertas condiciones a la familia, ¿cierto? Y a lo movido. Para liberar. Para liberar. Condiciones, generalmente vemos el tema económico, ¿cierto? Las transferencias, entre otras cosas. Pero también hay datos ahí, por ahí, que tiene la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, donde dice que hay privaciones de libertad entre familiares. Y es uno de los más altos en estadísticas en Chile aún, aunque pareciera un poco extraño, ¿cierto? En razón de que los últimos han sido... Claro, porque no era noticia. ¿Y por qué no era noticia? Porque no había este aumento que ha habido este último tiempo en Chile. Oye, Paola, bueno, y si, volviendo al tema de la esencia de lo que es un secuestro, ¿podría considerarse, digo, un secuestro un conductor de una aplicación, de Uber? Un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier aplicación. Esto es un ejemplo. Donde el pasajero, o sea, perdón, el conductor no deja bajar al pasajero y lo lleva a otro lado. Ese trayecto, ese tiempo, ¿podría ser considerado secuestro o no? ¿Cuánto tiempo debería yo privarle la libertad para que sea considerado un secuestro? ¿Minutos? ¿Días? Lo que pasa, sí, es más tiempo, es más tiempo. En ese caso sería un tipo de coacción. Ya. No pasaría secuestro. Ok. Eso es una coacción o, por ejemplo, cuando, en ese caso, el muy buen ejemplo que das tú, y también, por ejemplo, cuando no quiere entregarse un menor, eso ya es sustracción de menor. Ok. Pero no pasa secuestro, a pesar de que puede estar privado de esta libertad. Entiendo, ya. Y en el caso que das tú, estuvo privado de libertad por ese periodo de tiempo, que nunca es mayor a tanto, si por supuesto que la ley determina un plazo determinado, pero van a variar las distintas condiciones. Pero en ese caso es coacción, no alcanza a ser secuestro. Ya, ya. Y si lo deja en la casa, ejemplo, un jefe de hogar deja a su esposa encerrada en la pieza hasta el día siguiente. Está, convive en el mismo lugar, pero él tomó esta determinación. O al contrario, puede ser una mujer hacia un hombre. También, ¿eso se considera secuestro? Coacción. Todavía. Coacción todavía. Todavía, porque piensa tú que hay un plazo para poder informar a la policía de investigación. Imagínate tú. Hay distintas varías. Insisto, tiene que haber también una condición también para ese rescate, para esa liberación, digamos. Ahora también vamos a ver los plazos y esa persona. Hemos sabido también en noticias a nivel internacional incluso que hay casos donde padres a sus hijas o estos casos donde estos padres privan de libertad a sus hijos y después las violan y pasan ahí con todo una cosa más extraña y hacen una familia con su hija. Ahí en Chile aumentaría tremendamente la pena de esa persona porque ya no solo es la sustracción del menor o de la persona o de la hija o de la esposa, sino que también está dañándole. Cuando alguien daña o lesiona en esas distintas circunstancias va aumentando la pena. Eso en Chile está identificado y está detallado en el Código Penal. O sea, si esa persona, en caso de, nos estamos poniendo en casos, digamos, extremos, ¿no? Secuestro a alguien, pero no le daño, sino que solamente me interesa la moneda de intercambio porque sé que la familia, ejemplo, tiene recursos para pagarme X cantidad de dinero. No sé. Si eso llegara a suceder, pero la persona está íntegra, o sea, no recibió ningún maltrato de ningún tipo, ¿cómo lo ve la ley? ¿Cuál es la pena, entre comillas? Efectivamente, se reduce la pena. O sea, hay una pena determinada para, en el caso en que lo privo de esta libertad, pero pasa un tiempo determinado antes de los 15 días, por ejemplo, que yo les comentaba, y no tiene lesiones ni tampoco se canceló, todavía no llegó a tu caso, pero no se canceló nada. Entonces, ahí hay como un premio, entre comillas, para estos secuestradores y la pena es entre 5, 3 y 5 años. Estoy diciendo números que establece la ley, que lo dicen presidio, max, medio, máximo, pero no lo van a entender. Pero entre 3 y 5. Si en esa privación de libertad aumentó el tiempo y, o, no aumentó, pero estamos en tu caso, que se dañó, se lesionó, lo violó, lo mató, ya estamos hablando de 15, 20 años. Es que claro, porque son otros, aparte se les suman otros crímenes. Exacto, pero esos crímenes dentro de la penalidad del delito de secuestro. O sea, lo dice. Ok, entonces, si se ejecuta el secuestro, ya entendemos que tiene que ser más de un día, pero ¿qué pasa con estos secuestros simulados? Finalmente, para poder hacer, digamos, una estafa en particular, dicen que secuestraron a algún familiar tuyo, a tu hijo, qué sé yo, no sé, y te hacen creer esto de alguna u otra manera. ¿Se considera también evaluado como un secuestro? No. Esto ya sería una estafa. Sí. Pasa de otra etapa, ya. Justamente, justamente, ya sería estafa, porque, claro, y se da mucho hoy día, es el modo operandi, digamos, que se está haciendo, porque se llama telefónicamente a los familiares y les dice, tenemos esta persona, retenida, no sé qué, no sé qué, pásenme este dinero. Si no la tiene, no es secuestro. Ya. Si no la tiene privada de esa libertad de esa persona, a pesar de que esté simulando un tipo de secuestro, y esto con las llamadas telefónicas, hoy día que también evoluciona. Ha evolucionado bastante los distintos tipos. Sí, claro. Hoy día ya es con mensajería, con SMS, con WhatsApp, donde se le dificulta la investigación. Hoy día la policía de investigación en razón de que son una nueva forma ya, e incluso con llamadas a nivel internacional. Sabemos también que han aumentado por, lamentablemente, por extranjeros, por paso irregular, ¿cierto? Por migración, no tienen la condición regular en Chile, entonces ha aumentado bastante también quiénes son los secuestradores, los extranjeros y específicamente venezolanos y colombianos. Paola, con respecto a qué uno puede hacer en caso de que esté, es cierto, viendo, siendo testigo de un secuestro, ¿cuál sería el accionar correcto, digamos, para poder brindarle la ayuda a esa persona que probablemente no va a poder hacer ninguna especie de llamada ni actuar a tiempo? Pero yo que les estoy viendo cómo poder ayudar. Eso es súper importante, Catalina, porque cada información que se le pueda entregar a la denuncia que se hace por un secuestro, por ejemplo, en este caso por la familia, y alguien vio algo, alguien vio cuando se lo llevaron a la fuerza en un vehículo, o alguien vio cuando dio un forcejeo, o alguien vio algo extraño, en este caso toda prueba va a servir para poder encontrar y llegar a los secuestradores. Piensen ustedes que, en este caso, en el ejemplo del empresario de Rancagua, él estuvo privado de libertad harto tiempo, o sea, 40 horas, o sea, harto, es súper terrible para la familia. Entonces, cualquier dato, no sé si lo puede haber dado el trabajador, no sé si lo llevaron a un auto gris, todo dato es importante para las pruebas en fiscalía y para poder la investigación lograr lo más pronto posible, porque cada tiempo en ese momento es importante, si lo pueden en algunos casos, si están exigiendo un pago, por ejemplo, en este caso exigían una cantidad de millones de pesos, como en el chico también del norte, no sé si se acuerdan de Illapel, también exigieron un monto de 150 millones, creo. Claro, en esos casos es complejo porque la familia en la desesperación también se consigue. Claro, exactamente. La vida de un familiar o de una persona finalmente no tiene un valor monetario, entonces el valor que pongan es, hay que intentar pagarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Oye, Paola, voy a hacer una crítica que tiene que ver un poco con el tema de las leyes hoy en día, o el Poder Judicial, finalmente. Cuando hay alguien que roba, qué sé yo, una cadenita, un celular, no hay mucha pena. Otra vez salió el caso de los chicos, estos jóvenes que estaban atacando a unos guardias con unos cuchillos en estación central, me parece. Llevaron detenidos y luego salieron. ¿Cómo está la ley hoy, o el Poder Judicial? ¿Cómo está respecto a los secuestros? Cuando se, finalmente, se da cuenta de que hay un secuestro, se toma el responsable, de ahí en adelante, ¿es probable que quede encarcelado o que tenga un cumplimiento de una pena o no? Se están, finalmente, soltando. Como los otros casos que te he puesto. No sepa que lo puse como en contexto. Es tan estricto el delito de secuestro que con solo probarse la condición, la situación de la privación de la libertad en esta víctima es suficiente para que sea condenado. Perfecto. No requiere tanto el proceso de prueba que requiere el otro tipo de delitos. Entonces, es súper, tremendamente, adopto preguntas porque la gente puede decir, pucha, pero ¿para qué voy a denunciar? Voy a tener que someterme a este procedimiento que en realidad se procede en todos los delitos. En este caso, con solo probarse, la privación de la libertad es suficiente para que esa persona sea condenada por el delito de secuestro. Ok, perfecto. Entonces, es gravísimo. Es gravísimo. Las penas son tremendamente altas. Qué bueno que nos lo ha creado este. Tremendamente altas. Me quedé pensando con respecto a ese proyecto de ley que está en este momento en stand-by en el Congreso. ¿Qué se busca con ese proyecto? Lo que se busca es que se aumenten las penas para que en el tiempo, por ejemplo, como yo les comentaba, que hoy día aumentaba el grado de la pena de 3 a 5 años que es el simple secuestro, a 5 y a 15, solo en el caso de que estuviese privado más de 15 días. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas en este caso del proyecto que está en el Congreso es que se reduzca 24 horas. Esa misma pena tan alta que se da a partir de los 15 días de esta privación de la libertad en esta víctima, sea en 24 horas, para que así se logre de alguna forma el beneficio a este delincuente o a este futuro delincuente o a este victimario, pueda pensarlo dos veces y soltarlo dentro de esas 24 horas y no tener en esta situación y esperar hasta los 15 días. Ahora no sé si conocen en detalle ese plazo, pero también ojalá dentro de las 24 horas, es lo que dice el Congreso, y se va aumentando. De hecho, si ya dentro de las 24 horas no liberó a esta persona y la liberó, no sé, sin lesiones, ya tiene esta pena alta. Pero si la lesionó, la violó, la dañó, la golpeó o lo mató, aumenta, todo aumenta, como que se corre dentro de las penas que ya están establecidas en el Código Penal, aumentarían considerablemente, como que se correrían en razón del plazo, en razón de las 24 horas. Paola, entendemos de pronto que un secuestro, generalmente, se busca un cambio por dinero, digamos. Ese es como el objetivo que uno más imagina. Pero también existen secuestros que son más bien pasionales. Secuestros que tienen que ir un poco con que a la otra persona la quiero o la amo, la necesito a mi lado, que la tomo y la dejo conmigo y no la dejo salir. Vive conmigo y le tengo la chapa todo cerradito en una misma casa. Convivimos, pero ella o él no puede salir, no puede ir a comprar. Y cuando yo salgo ya se queda o él se queda. Ese también es considerado secuestro. Sí. Absolutamente. Aunque no le haga daño, bueno, tiene un daño emocional, por supuesto, psíquico, psicológico, ¿verdad? El que esté ahí, pero no físico, me refiero a que no hay un daño físico, que no se golpee, que no se trate mal, que le dé comida, todo eso. Pero no está buscando un cambio monetario, sino que solamente quedarse con la persona. Justamente esos son los mayores tipos de secuestro que hoy día tenemos en Chile. Ya. Yo sé que hoy día en la noticia, ¿cierto? Sabemos que han salido este tipo de cambio monetario por el empresario, la persona de IAP, las personas de Coyhaique, estos aumentos considerables que han habido de secuestro. Pero en la historia de Chile, y hasta el día de hoy, la mayoría de los secuestros son a nivel domésticos, familiares, no solamente con el ejemplo que das tú entre parejas, convivientes, pololo, sino que también entre familiares. Sobre todo en temas más, de familia más agresiva, ¿cierto? Ya en el centro del narcotráfico, ¿cierto? Eso se puede dar mucho en el narcotráfico, hay una realidad súper potente que se desconoce en el país. Ellos viven un mundo distinto y en esos casos, por supuesto, que hay secuestro. ¿Cuáles tipos de secuestro? Bueno, hablábamos de los más comunes, evidentemente, pero los que tienen relación con niños o niñas. ¿Existe una penalidad especial para ese tipo y es que son menores o no necesariamente? Sí, de todas maneras. De hecho, al ser menor de 18 años, es un niño o adolescente, el delito es la sustracción de menor. Sin embargo, está dentro de las mismas características de la condición de un secuestro, ¿cierto? Porque está privado de la libertad, ¿cierto? Y en ese caso aumenta mucho más, o estamos hablando de 15, desde los 15 años en adelante. Incluso a 40 años. O sea, es así de estricto. Incluso sin dañarlo. Es un menor. Se han escuchado historias con respecto, no sé, padres que quizás no ven a su hijo, madres que quizás no ven a su hijo. Han existido casos, así recuerdo, en nuestro país. Llegan y sustraen al chico, claro, para mantenerlos con ellos. Y en el fondo, independientemente de que sea el padre o la madre, es una acción chocante, además, emocionalmente para el niño. Claro, y es la sustracción del menor. Y eso es la denuncia correspondiente. Lo ponemos en el siguiente caso, para ejemplificarlo. Hay una pareja que se separó, la mamá tiene la tuición del niño o la niña, y el papá tiene visita. En una de esas visitas, que se lleva el niño, digamos, o la niña, el hijo en común, y viaja. Y no vuelve en una semana, sin el permiso de la tutora, o en este caso de la madre. ¿Eso es considerado también un secuestro o no? Estaría dentro de la sustracción del menor. Ok, pero se fue una semana. Sin embargo, se fue una semana. No le dijo, no le pidió permiso, no dio autorización. O sea, esa mamá está vuelta loca. Mal, mal, claro. Niña total. Por supuesto. Sabe que se fue con el papá, pero no sabe dónde. Puede saberlo, puede no saberlo, puede saber si está en riesgo el niño y tiene que hacer la denuncia correspondiente. Igual, ¿no? El otro día, justamente, me comunicó una vecina, era la amiga de mi mamá, que le preguntan a la abogada que está saliendo en tu conexión matinal. Saluda, la abogada. Está saliendo en tu conexión matinal, así que pregúntele a la abogada. Me ha traído harto trabajo tu conexión matinal, debo decirlo. Ay, qué bueno, nos alegra. No, pero de la vecina, de la otra vecina. Pregúntenos. Bueno, esta vecina me cuenta que justamente estaba, ella era la polola de su hijo, ¿cierto? Estaba viviendo la polola de su hijo en su casa con la niña. Y pasó esto. Y ella no sabía, no contestaba el celular, el papá. Entonces, claro, a veces por periodos cortos, hay una relación ahí, un tira y afloje, ¿cierto? Entre los papitos, sobre todo los adolescentes, no entienden lo que están haciendo. Entonces, jamás llega tampoco en tipo de denuncias penales, que es la sede en la cual se ve este tipo de delitos. Siempre ni siquiera llega a sustracción del menor. No se denuncia, después se habla en los tribunales, pero como por encima, como de alguna forma se entiende que entre padres es un poco permisivo, aunque estaría igual cometiendo una sustracción de menor, entendiendo que lo priva de la libertad, de su contexto normal y común, que es el de la madre, con la madre o en la casa, o viceversa, ¿cierto? Pero claro, como te digo, no hay denuncia mayoritariamente en esos casos. Sin embargo, la mayoría de los casos en Chile de los secuestros es con familiares domésticos. Entonces, ahí estarían también este tipo de casos. De hecho, sin ir más lejos, a la actriz, bueno, súper conocida en Chile, a Mariela Nesfet, le pasó eso con su hijo. No lo veas, hay un montón, montón de días, porque su marido, digamos, su expareja viviendo en Estados Unidos, se lo llevó y hasta el día de hoy ella aún no tiene comunicación. Ella cuenta los días. Sí, ella cuenta los días. Muy, muy terrible, digamos, ser parte a través de sus redes sociales, un poco del dolor que siente esa madre. Paula, me quedé pensando con respecto a qué hacer en caso de, yo no sé si es mentira, yo no sé si es verdad, ¿cierto? Me llaman y me dicen, bueno, tenemos aquí a tu pololo, tenemos aquí a tu hermano, tenemos aquí a tu mamá, y si tú no nos transfieres en tanta cantidad de horas tal dinero, lo vamos a, no sé, hacer desaparecer. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Lo ideal, ¿cuál sería? Mira, hay consejos justamente para evitar esas situaciones que ya se están dando muy comúnmente en nuestro país. Primero, los consejos es que si tú vas a salir joven, con quien sea, da otro número para donde vayas. Si vas a la casa de un amigo, estamos hablando de adolescentes, joven, da el número de tu amigo, da el número de la casa de tu amigo. Segundo consejo, no hablen tanto rato. Si están fuera de la casa, no hablen llamadas largas, porque eso entra a preocupar a la familia y hacen denuncias, y después comienza toda una movilización del sistema, que finalmente no concluye porque era, porque estaba hablando con la amiga que no hablaba hace mil años. Entonces, hay que evitar eso. Tercero, no informar a través de las redes sociales. ¿Dónde está? Ni nada, ni decir está perdido. Ah, ya. Lo que se hace mucho, está perdido, se perdió, andaba con polera blanca. La última vez que se le vio fue en Viña del Mar, en la avenida Tanto, andaba con esta ropa. No, aunque uno creyera que es lo mejor porque es lo más rápido para que te puedan ayudar a encontrar a tu familiar, a quien sea, eso dificulta. ¿Por qué? Tanto que dificulta la investigación y, por otra parte, hace que justamente comiencen este tipo de llamados que me dicen. Yo tengo a la persona, deme esta cantidad de dinero porque yo lo tengo con las características que vi en las redes de Polera Roja, en la avenida de Viña del Mar. Entonces, lo que hace, justamente, la gente empieza a abusar de eso para hacer extorsiones y hacer las llamadas telefónicas de este falso secuestro. Oye, Paola, tenemos que ya terminar la entrevista, que está muy interesante, pero tengo un muy cortito, es decir, nos puedes ayudar. ¿Existe el secuestro de cosas o de animales? No. No existe. Siempre es de una persona. Sí. Ya, le respondemos ahí a... Claro, porque ahí sería otro tipo de delito. Ahí sería otro tipo de delito. Aldo Novoa le vamos a comentar ahí en algún minuto, vamos a hablar también de esos casos, que ahí ya pasaría otro delito. El secuestro es para la privación de libertad de una persona. Paola, queremos agradecerte de corazón tu tiempo, el querer estar aquí y dejarnos, pero con toda la información al día aquí en tu conexión matinal, es tu casa, ya lo sabes, cuando quieras. Muchas gracias, y les quiero decir nuevamente, recuerden, que el acceso a la justicia no es un privilegio, es un derecho de todos y para todos. Siempre lo digo porque no lo debemos olvidar. Paola Marín, danos tus redes sociales, todo para que se comuniquen contigo. Sí. En el Instagram. Ahí está, paola-bajo, perdón, abogada-paola-marín. Y mi WhatsApp es más 569-3973-96. Facilito, entonces, para que usted le haga todas las consultas. Gracias, Pau. Nosotros continuamos aquí en tu conexión matinal. Muy bien, nosotros vamos a hacer la pausa y yo me quiero conversar con Paola porque tiene una cosa que me puede ayudar. Tenemos más dudas. Sí, tengo unas dudillas ahí, que me quedo con ella. Y nosotros seguimos.